El Círculo de Sordos Soy el presidente del Círculo de Sordos, el fundador de la institución y continúo como presidente hace 30 años que estoy en el cargo. Han hecho una serie de encuentros y experiencias con la Escuela de Enfermería de UNIR. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy buena. Los enfermeros han trabajado muy bien, nos enseñaron, por ejemplo, maniobras para poder ayudar a una persona cuando está ahogada. Para mí es una sorpresa porque nunca lo vi en mi vida. También sobre estudios médicos, por ejemplo, ecografía, qué podemos hacer con cada una de las biografías, cómo tiene que proceder una embarazada ante estos estudios, exámenes de orina. Esto es muy novedoso para las personas sordomudas porque generalmente no acceden a este tipo de información. También sobre la epilepsia, nos han comentado cómo proceder ante un caso de epilepsia cuando una persona con él lo vio muy bien. Está muy contento de que los enfermeros vengan a la institución y que tanto las personas oyentes como las personas sordas puedan integrarse y compartir sus experiencias. Por eso se necesita que los enfermeros puedan manejar la lengua de señas ellos mismos. A él le gusta mucho esto de que el enfermero se capacite en lengua de señas para que la comunicación en el futuro sea mejor, más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!